Tienes el beso de aliento Si estoy derrotado y no sé ni quién soy Tu silencio es el mejor consejo Que puedo escuchar cuando me das amor El brillo de tu sonrisa Puede iluminar cada paso que doy Y tus manos con una caricia Me curan el alma y me llenan de amor Tú sabes muy bien cómo hacerme feliz Tú sabes sacar lo mejor que hay en mí Soy un ser humano súper recargado Soy un superhéroe si estoy junto a ti Tú sabes muy bien cómo hacerme feliz Tú sabes sacar lo mejor que hay en mí Y aunque soy humano Si tomas mi mano Seré un superhéroe sólo para ti Seré un superhéroe Sólo para ti Cuando creo que estoy solo Sin fe y esperanza en que pueda creer Siempre tienes las frases perfectas Que me dan la fuerza para no caer Tú sabes muy bien cómo hacerme feliz Tú sabes sacar lo mejor que hay en mí Soy un ser humano súper recargado Soy un superhéroe si estoy junto a ti Tú sabes muy bien cómo hacerme feliz Tú sabes sacar lo mejor que hay en mí Y aunque soy humano Y aunque soy humano Si tomas mi mano Seré un superhéroe sólo para ti Seré un superhéroe Sólo para ti Seré un superhéroe 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 Seré un superhéroe